EFECTIVAMENTE EN EL CONTROL ROOM. A VER. MIREN NADA MÁS CON QUIÉN ME TOCA ESTAR, CON ALGUIEN QUE HA SIDO UN LÍDER TAMBIÉN, UNA MUJER MARAVILLOSA, POR FAVOR, PÁRATE, MI QUIERÍSIMA LUZMA, NUESTRA PRODUCTORA LUZMARÍA DORIA, QUE HA SIDO UN LÍDER, QUE HA SIDO UNA PERSONA QUE NOS HA ENSEÑADO MUCHÍSIMO, QUE NOS HA UNIDO Y QUE HA SACADO ESTE PROGRAMA DESPIERTA AMÉRICA ADELANTE, Y SI NO FUERA POR ELLA, NO PUDIERA SER POSIBLE. SABEMOS LUZMA, TE QUEREMOS MUCHO, QUE OBSERES MUCHO OPAWINFREY, QUE Eres FIEL SEGUIDORA DE ELLA. PARA MÍ, ES UN HONOR TENER A OPRA EN EL PROGRAMA, PERO ESTO QUE ME ACABAN DE HACER NO ESTABA EN EL RONDOWN. BUENO, Y FÍJATE QUE... Y LO HICIERON SIN MI PERMISO, SOY ASUSTADA, NO ME GUSTA SALIR EN LA TELE, PERO MUCHAS GRACIAS, YO TENGO EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO Y ES MUY NADA CON ESTA SORPRESA, QUEREMOS DECIRTE QUE DE LÍDER, OPRA WINFREY, A OTRA LÍDER QUE ERES TÚ, ELLA TE TIENE QUE DECIR ALGO. MIRA. NO. LUZMARIA, THIS IS FOR YOU. EVERYBODY WHO SPEAKS OF YOU, ESPECIALLY, WHO SPEAKS OF YOU AND HAS WORKED FOR YOU, SPEAKS OF YOU WITH SUCH WARMTH AND SUCH KINDNESS, AND THEY SAY THAT YOU ARE ONE OF THE MOST GRACIAS, THE MOST GIVING, THE MOST LOVING BOSSES THEY HAVE EVER I KNOW HOW DIFFICULT THAT IS TO BE A MANAGER AND ALSO A LOVING BOSS. SO I WISH FOR YOU ALL THE LOVE, ALL THE GRACE, ALL THE KINDNESS THAT YOU SHOW TO YOUR EMPLOYEES AND THE PEOPLE WHO WORK WITH YOU, I WISH THAT 100-FOLD GIVEN BACK TO YOU. MAY GOD BLESS YOU, AND YOU HAVE A BLESSED, BLESSED HOLIDAY SEASON. NO TENGO PALABRAS. 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 GRACIAS. GRACIAS, LA QUEREMOS MUCHO Y GRACIAS POR SER COMO ES. NO, GRACIAS A USTEDES, GRACIAS AL PÚBLICO DIVINO QUE VE DESPIERTA MARY, QUE COMO LES DIJE, TENGO EL MEJOR EQUIPO Y ES MUY FÁCIL SER JEFA DE UN EQUIPO COMO USTEDES. ME HAN HECHO LLORAR, ESTOY MUERTA DE LA VERGüENZA, ME DA NUEVO MUCHO MÁS EMOCIONANTE QUE ME HA PASADO EN MI VIDA PROFESIONAL, HOY QUE ESA SEÑORA A QUIEN YO ADMIRO GRANDEMENTE QUE ES UNA MENTORA PARA MÍ, ELLA NO LO SABE, PERO ME ENCANTA SU GUÍA, LA GUÍA QUE NOS DA Y QUE ME DIGA ESO EN TELEVISIÓN NACIONAL Y MI PROGRAMA QUE ES MARAVILLA, DE VERDAS GRACIAS. UTEDES SON LOS MEJORES. No sé por qué creo que Víctor Santiago tiene que ver en algo de esto. Es nuestra superhéroe. Muchas gracias. Ustedes son mis héroes. Ustedes son mis héroes que son los mejores. Gracias, gracias.